Te he llamado 20 meses para ver si así Se te ocurre que podrías perdonarme a ti Solo trato de explicar que cometí un mejor Y que más que tú lo estoy sintiendo yo Y he bajado esta vez a tu casa, sí Que me dicen que parece llanjarme Yo no alcanzo a comprender que es lo que pase Que no dejas sin un recado para mí Te he llamado un recado que no se puede empezar No llanto nada más es lo que pido Para ser tierno Tierno Por un camino Tierno 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 Tierno, tierno, y ahora llega de la luz Tierno, tierno, y el mejor de los amantes Te confieso que he llorado, como todo enamorado Te suplico, me perdones, ponme tu relación Reconozco que ganaste, y si acaso no es muy tarde Hoy me rindo ante ti, como se rinden los amantes